Hablemos del valor de la amistad. ¿Qué tal amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? Dice la Biblia que si tienes a un buen amigo, sin duda tienes un tesoro. Y un buen amigo, lo sabemos, nos sabe aconsejar y decir las verdades, ¿no? Cuando nos equivocamos, un buen amigo se preocupa y nos dice, oye, se me hace que le estás entrando muy duro al alcohol, bájale, nos corrige y se lo agradecemos. O un buen amigo es el que sabe escucharnos cuando tenemos problemas, sabe comprendernos, tiene la capacidad de perdonar si hubo algún pequeño roso e incomprensión, no guarda rencores y tampoco te utiliza como escalón o peldaño para subir y conseguir cosas distintas a la amistad. Es decir, una verdadera amistad no se instrumentaliza, que a veces se da mucho, ¿no? Te doy para que tú me des, ¿no? Esa no es la verdadera amistad porque en el momento que ya no se trabaja en el mismo lugar, o en el momento que ya no le doy, pues se va a acabar la amistad, pues sería un absurdo, ¿no? ¿Dónde se conocen a los buenos amigos? Nos podríamos preguntar. Muchas veces en las enfermedades, cuando se preocupa cómo estamos, si vamos a parar al hospital, nos visitan el hospital, a todos nos ha sucedido que se nos mueren familiares muy cercanos y queridos, qué bien se siente uno cuando en la funeraria están todos sus amigos. No olvidar el día del cumpleaños, santo aniversario de boda del amigo, que también eso se agradece mucho. Prestar servicios, pero de modo desinteresado. No esperar nada a cambio. Ahora, las buenas amistades, en mi opinión, deben durar toda la vida. Y si me preguntaran, ¿qué es mejor tener pocos o muchos amigos? Yo diría, sin duda, tener muchos amigos, porque cada amigo nos enriquece, de cada quien podemos sacar enseñanzas, podemos sacar buenos ejemplos. Por eso, ¿qué razón tiene la Biblia cuando dice que si tienes un buen amigo, sin duda, tienes un tesoro? Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Raúl Espinosa. 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 Gracias.